Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería ¡Ay tú!